Y como le hemos estado informando, un equipo de Noticias 19 Univisión ya se encuentra en México cubriendo esta visita papal. Mi compañero Jairo Díaz Pedraza está en la Ciudad de México y nos dice cómo recibieron más bien al sumo pontífice. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, les saluda Jairo Díaz Pedraza. Ya estamos en la Ciudad de México donde cubriremos paso a paso el recorrido del Papa Francisco, quien arribó esta noche al aeropuerto internacional de esta gran urbe. Varias calles de la capital fueron cerradas y fuertemente custodiadas por un equipo de seguridad. Durante el recorrido del Papa Muel rumbo a la Lunciatura Apostólica donde pasará la noche y como era de esperarse, miles de fieles católicos ya estaban reunidos en la esplanada de la Basílica de Ogalúpe donde mañana sábado realizará una misa para el pueblo mexicano. Un pueblo que ha expresado su fervor por la visita del primer Papa latino. Por supuesto, seguiremos aquí en México, Chapa, Michoacán y Ciudad Juárez donde termina su gira por el país azteca. Este fervor se siente aquí en las calles de la capital mexicana. Tenemos acá a un grupo de jóvenes que están esperando con muchas ansias al Papa Francisco. Esta es la juventud del Papa, esta es la juventud del Papa, esta es la juventud del Papa. ¿Qué se siente esperar al Papa Francisco aquí en Ciudad México? Muy emocionados porque estamos aquí, fundiosos para recibir el mensaje de misericordia que trae más que nada en este año de la misericordia. ¿Cómo se siente? Maravilloso, esto nos ayuda bastante a aumentar nuestra fe. Nosotros venimos desde Reynosa, Tamaulipas. Nuestro vuelo salió en la madrugada, no lo hemos pasado todo el día en la ciudad, pero la satisfacción de que vamos a ver al Santo Papa es grandiosa. Perfecto, pues mucha juventud aquí en la ciudad de México para recibir al Papa Francisco. Es la primera vez que llega el Papa Francisco aquí a la ciudad de México. Por supuesto, estaremos siguiendo paso a paso toda la cobertura especial del Papa Francisco. Yo soy Jairo Díaz Pedraza desde la capital mexicana, aquí en el Zócalo Capitalino. Regresamos con ustedes al estudio. Gracias Jairo, estaremos bien pendientes. Y recuerde que durante todas nuestras ediciones de Noticias 19 Univisión tendremos cobertura especial de esta visita histórica con Jairo y todo el equipo de reporteros de Univisión 19.